Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Escrito y narrado por Nicolás Trancini. Día 83. El cambio. ¿Cómo funciona su soberanía? Parte 1. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Mateo 1.22. Siempre me han fascinado los primeros capítulos del Evangelio de Mateo. Pero, ¿por qué comienza con una genealogía tan tediosa? La razón es clara y significativa. Mostrar que Dios cumple con lo que dice. Si él dijo que el Mesías descendería de David, entonces así será. ¿Qué función tiene la genealogía? Dejar registrado que fue así. Probar que Dios es soberano, que Él cumple. Pero no caigas en la trampa que cae la mayoría de la gente que lee la genealogía. No la pases por alto sin pensar en alguna de sus implicaciones. ¿Te das cuenta de que estamos hablando de 2.000 años de historia? Considera lo siguiente. ¿Te gustaría poder controlar con quién se va a casar tu hija? A mí sí. Sin embargo, ni tú ni yo tenemos la capacidad de lograr esto. No podemos controlar el corazón de nuestros hijos y mucho menos podemos controlar el corazón de la persona con la que se casarán. ¿Y qué de nuestros nietos? ¿Te gustaría poder controlar con quién se casarán tus nietos? Me estoy pasando, ¿verdad? Nadie puede controlar eso. Ni siquiera podemos controlar el corazón de nuestro propio cónyuge. Pues bien, ahora intenta considerar la miríada de situaciones que tuvieron que darse, todas y cada una de ellas controladas por Dios, para que 42 generaciones distintas durante 2.000 años se casaran exactamente con la persona correcta con el objetivo de que Jesús descendiera de David. Dice Mateo 1.17 De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Es decir, 42. ¿Puedes llegar a vislumbrar el nivel del control divino? Estamos hablando de 2.000 años de decisiones de cientos y cientos de personas. Batallas ganadas, batallas perdidas, enfermedades, muertes, encuentros, desencuentros, matrimonios arreglados, matrimonios por amor, infinidad de peleas, infinidad de reconciliaciones, viajes por todo el mundo antiguo, personas que jamás hicieron un viaje, un sinnúmero de países, ciudades y pueblos distanciados por miles de kilómetros, más encuentros y más desencuentros. La lista podría seguir, pero creo que captas perfectamente la idea. Mira, todo esto sucedió, todo esto, para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. ¿Qué es lo próximo que encontramos en el versículo 18? El nacimiento de Jesús. Lo que sucede a continuación es sencillamente fascinante. José, el prometido de María, quiere abandonarla por amor. Por amor, según Mateo 1.19. Su piadoso y correcto deseo se ve truncado por la intervención de Dios. ¡Qué preciosa ilustración de nuestra analogía! Es como si Mateo dijera, así funciona la soberanía de Dios. Él interviene. ¿Qué sucede? Dios mismo manda un ángel para advertir a José y ordenarle que se case con María. ¿Qué habría pasado si esto no hubiera sucedido? Jesús habría muerto. ¿Lo habías pensado? María, embarazada, entre comillas, ilegítimamente, habría sido apedreada. Pero Dios está en control. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios intervino? Mateo 1.22 nos da la respuesta. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. La historia continúa con la visita a los magos. Estos se detienen a conversar con Herodes y el rey les pide que avisen cuando encuentren al niño. Acto seguido, Dios vuelve a intervenir. Envía nuevamente a su ángel para advertir a los magos que regresen por un camino diferente. Ellos obedecen. ¿Qué habría pasado si esto no hubiera sucedido? Jesús habría muerto. Herodes habría logrado su cometido. Pero Dios está en control. ¿Por qué sucedió esto? Mateo 2.5 nos da la respuesta. Para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. ¿Quieres más ejemplos? En el verso 13, Dios vuelve a intervenir. Un ángel le advierte a José que Herodes quería matar al niño y le ordena que vaya a Egipto. Pero, ¿qué habría pasado si esto no hubiera sucedido? Ya saben la respuesta. Jesús habría muerto. Pero Dios está en control. Finalmente, en Mateo 2.19, Dios interviene por última vez y guía a José a volver a Nazaret. ¿Por qué hace esto? Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. Será llamado Nazareno, dice Mateo 2.23. ¿Puedes verlo? Jesús tenía que vivir allí. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. Poultry tiene razón. Las promesas de Dios se cumplen hasta donde llegue su soberanía. Dios puede darte lo que necesitas solo en los lugares donde Él gobierna. Pero tú mismo lo acabas de ver. Él lo gobierna todo. Para orar y meditar a lo largo del día. Dios puede hacer siempre todo lo que quiere. Quiere, cómo quiere, dónde quiere y cuándo quiere. Él me ha llamado a confiar. Y dos mil años de historia avalan su palabra. Quisiera decirte algo importante antes de que dejes de escuchar este audio. Nuestro deseo como ministerio es poder ofrecer estos audios y muchos otros recursos de forma total y completamente gratuita. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos a que continuemos ofreciéndolo sin costo? No, no, no te vamos a pedir dinero. Lo que queremos que hagas es que compres cualquiera de nuestros libros y se los regales a alguien. De esta forma, estás colaborando con nuestro ministerio y nos estás ayudando a poder continuar ofreciendo iniciativas como estas. Y al mismo tiempo, estás ayudando a otra persona a disfrutar más de Cristo. Muchas gracias. Si quieres acceder a más recursos relacionados con el ministerio Cambios Profundos, te invitamos a que nos busques en las redes sociales o que visites nuestra página web www.cambiosprofundos.com 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 Gracias por ver el video.